El maíz es uno de los cultivos más valiosos y tradicionales, en donde su cosecha representa meses de esfuerzo y dedicación. En Agrolima Sur sabemos lo importante que es cada verano, por eso te presentamos nuestra línea de desgranadoras pensadas para ti, para poder facilitar el trabajo. Por esta parte te mostramos lo que es la desgranadora eléctrica, contando con una potencia de 3 HP que depinde una producción aproximada de una tonelada por hora. Por el lado superior ingresa lo que es el maíz, mientras que por este lado sale todo lo que es el maíz desgranado y por la parte inferior es donde sale la coronda. Y por acá tenemos nuestra trilladora gasolinera, teniendo una potencia de 3 HP y brindándonos una producción de tonelada y media por hora. Por la parte superior es donde ingresa el maíz, mientras que por la parte del frente ya sale todo desgranado, mientras que por la parte trasera ya es donde sale la coronta. Y recuerda, si deseas también puedes solicitar este producto con el motor eléctrico. Si te gustó nuestros videos y deseas saber más sobre nuestros productos agrícolas, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal.